Creo que debe reconocer que ya hay tiempo que tenemos como grupo y lo que hemos doblado porque ha sido mucho el avance en cuanto a las propuestas iniciativas que está manejando el grupo promotor. Pero sí creo que ahorita para poder cristalizar tenemos que exigir la instalación de esta mesa, que es algo que fue una promesa que se hizo desde el mes de febrero. Todas conocemos la disposición de las mujeres visitadas, pero creo que ha faltado todavía un empuje mayor para poder sentarnos y que esté plasmada en este documento la participación del grupo y la participación de la parte legislativa para poder consolidarlo ya como una propuesta, como una ley en fin. Creo que no se ha cristalizado la negociación, que es algo que también nosotros estamos solicitando. Y bueno, en ese sentido, pues entrar nuevamente porque el documento ya está, el que propuso el grupo ya está terminado. Es una propuesta finamente realizada por todas las que estamos aquí. Entonces yo creo que lo que falta ya no es tanto al interior de cada parte porque ya se hizo el trabajo, sino formar esa mesa de discusión que está en promesa por parte del Congreso.